La primera reunión que tenemos a nivel presidencial con todas las comisiones. Tal vez la última vez que tuvimos una reunión de esta naturaleza fue con el presidente Chávez hace más de dos años y medio. De manera que me complace muchísimo que podamos haber hecho esta, hayamos podido haber realizado, presidente Maduro, esta reunión que se inició con un encuentro general y luego las comisiones se fueron a trabajar cada una sobre sus temas y luego nos reunimos para oír el informe de esas comisiones. El día de ayer ya se había adelantado un buen trabajo en cada una de las comisiones con los equipos técnicos. Con Venezuela, pues el pueblo colombiano sabe lo importante que es para nosotros Venezuela, el pueblo venezolano, lo que nos une, 2.200 kilómetros de frontera y por eso es tan importante y valoramos tanto esta relación. Son más de 2 millones de colombianos que viven en Venezuela. Podemos tener diferencias, podemos tener enfoques distintos, pero lo importante es mantener una buena relación y trabajar sobre los temas que nos favorecen a Venezuela, a Colombia, a los pueblos sobre todo, la gente, la gente en Venezuela, la gente en Colombia, eso es lo que a nosotros más nos interesa. Las comisiones se dividieron por temas, la primera fue el tema de política de seguridad, contrabando, ahí se concentró buena parte del trabajo porque el tema del contrabando es un tema que nos está afectando de manera grave tanto a los venezolanos como a los colombianos. A los venezolanos porque los productos que deben consumirse en Venezuela se vienen para Colombia y a los colombianos porque esos productos que vienen a unos precios muy inferiores a los precios que se venden en Colombia pues afectan muchísimo el sector productivo y en el entretanto los que se nutren de ese contrabando son unas mafias que cada vez están expandiendo sus tentáculos y por eso nuestra determinación de combatir ese flagelo con toda la contundencia del caso. Por eso, ahí estuvo por parte de Colombia el señor ministro de Defensa con el comandante general de las fuerzas militares, con el señor director de la policía. Se establecieron unos mecanismos de trabajo, unas metas concretas, unas operaciones concretas, se van a establecer unos centros de comando y control conjuntos donde tanto colombianos como venezolanos van a estar presentes para poder combatir con más eficacia este fenómeno y algo también muy importante. Colombia tiene una entidad que hace inteligencia financiera, una entidad que ha sido supremamente útil y venezuela también. Entonces vamos a trabajar juntos las dos entidades para ir detrás del dinero de estas mafias que están alimentándose del contrabando. En materia de comercio y de finanzas, pues estamos muy interesados en, así como queremos combatir el contrabando y el comercio ilícito, queremos que se incremente el comercio ilícito y por eso establecimos varios caminos para tratar de mejorar el comercio ilícito de ambas partes. Entonces vamos a profundizar en forma prácticas el acuerdo de alcance parcial y establecimos un sistema, un mecanismo de pagos bilateral para facilitar la parte financiera del comercio. Lo único que queda por determinar y eso el gobierno venezolano va a tomar esa decisión es el tipo de cambio frente al cual se van a hacer o que se va a utilizar para hacer transacciones en moneda local. Es decir, bolívares con pesos, pero los excedentes deben ser convertidos a una moneda convertible, perdón la redundancia, y ese tipo de cambio es el que se va a fijar por parte del gobierno venezolano. También revisamos los compromisos establecidos dentro de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial. Se ha venido avanzando en los pagos de ciertas deudas, por ejemplo, en el tema de las aerolíneas, en el tema de Avianca, ya se informó que hay un cronograma de pagos que se está atendiendo debidamente. También se habló en otra comisión sobre el tema de minas y energía. Ahí son muchos los proyectos que están en camino. La decisión que tomamos fue acelerar esos proyectos. Ahí también hay una noticia importante, y es que vamos a estudiar, el gobierno venezolano va a hacer una propuesta. Bien, amigos, veíamos entonces las conclusiones luego de esta reunión entre el presidente...